Los pilotos aterrizan, vamos a buscar esa Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la violeta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la violeta Coronéu Corleza es una camioneta ¡Predónimo la vaina! ¡Predónimo la violeta! ¡Predónimo la violeta! Corleza es una camioneta Descarga el caballo Soy el único dominicano P clutcho lo comparto Tu controlo con manipulos y psicking Tu negocio la vía insol, nuestro foco lo va a fin Buen lucha hostel de la vía 3 Con atez el dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!